Santa Claus Cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, no siempre te verás Él sabe de ti, Él sabe de mí, Dios sabe todo No intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Y observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, no siempre te verás Él sabe de ti, Él sabe de mí, Dios sabe todo No intentes huir, Santa Claus llegó Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante, impresionante gente regia! ¡Mis hijos, mis hijos, gracias hijos! Oye, impresionante, a línea de jueces, por favor, a línea de jueces, Brianna ¡Torero! 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 ¿Estamos serios? ¡No, no! Exactamente Vamos con el jurado Música de suspenso porque creo que vi caras largas en el jurado El público bien prendido porque apoya a la mamá Pero en el jurado la verdad es que no los vi No los vi tan convencidos Vamos con Joe Espinosa ¡Impresionante! 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 Yo les voy a decir una cosa Independientemente del tiempo que hayan tenido para ensayar Sacaron el número adelante Pero no hay excusas Todos tienen el mismo tiempo de ensayo ¿Ok? Este... La verdad, sí bailaron muy bien Hicieron dos, tres cositas muy sencillas Pero bien Sacaron el evento adelante Les voy a pedir que el siguiente número Por favor, sí se preparen con tiempo Y para que no haya cero excusas Yo les voy a dar por el día de hoy Por si es su primera vez Voy a dar siete ¡Siete! ¡Siete! La verdad es...